Ya la vaquita sabe más que yo... ¡Ey, ey! ¡Venga! ¡Cago en la leche! ¡Mira la otra acá! ¡Bien! ¡Leo! ¡Bien! ¡Para boya! ¡No! ¡Diala y la vente! ¡Chao! ¡Diala y la vente! ¡Chao! ¡Diala y la vente! ¡Así engañas! ¡No vas a engañar! ¡Ey! ¡Tú verás la grúa! ¡La lía y la vente como un serranito! ¡Ari! ¡Venga ahí en medio, coño! ¡Ari! ¡Venga ahí en medio! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡A los tablas de que aquí!